Y en las últimas horas el alcalde del municipio de Saravena, Narauca, fue víctima de un atentado terrorista. Dos soldados resultaron heridos. Una motocicleta bomba fue detonada al paso de la caravana donde se movilizaba el mandatario Yesid Lozano, quien regresaba de entregar una obra a la comunidad de la vereda Alto Paujicha. La comitiva que acompañaba al alcalde de Saravena de inmediato le prestó los primeros auxilios a los militares heridos que fueron trasladados al hospital del municipio de Saravena. Hasta el momento se desconoce qué grupo, al margen de la ley, cometió el atentado.